Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al canal. Les habla Gigi. Espero que estén teniendo un feliz domingo. Yo vine aquí a la tienda de Walgreens a realizar una oferta. Las ofertas comenzaron el día de hoy y se terminan el 17 de abril. Entonces, vamos a ver si encontramos todo lo que ando buscando. Me las voy a llevar conmigo a la tienda. Voy a estar utilizando un pair de gasta la cantidad de 20 y nos van a dar 5 dólares en puntos o cash reward como era antes. Y pues nada, vámonos con todo. Me voy a estar llevando estos de Charmin. Estos están en un especial en 9.95 cuando compramos dos. Nos va a dar un purchase de reward de 4 dólares. Ok, aquí no están marcados, son estos. Yo voy a estar utilizando este de gasta la cantidad de 30 y nos van a dar 7 dólares en cash reward. Y voy a estar utilizando esta Catalina que se vence el día 12. Entonces, aquí no hay nada marcado como un especial. Miren, no hay absolutamente nada. Entonces, también lo que me voy a estar llevando es estos que están aquí de 2 por 79. Cuando compramos dos nos van a dar una gratis. Cuando compramos una nos van a dar dos gratis. Y eso es lo que yo me voy a estar llevando porque esas yo las ocupo mucho las de sándwich. Y me voy a llevar una de estas de storage. Para poder acompletar mi pair. Este y ahorita también voy a agregar otra cosa a la compra. Y les voy a decir que es lo que voy a agregar. Por aquí vamos a ver las toallas femeninas. A ver si en esta tienda hay ya que las liquidaciones varían de tienda en tienda. Entonces, vamos a ver que encontramos. También voy a estar agregando este producto del Complet. Este está por 6.99. Yo tengo un cupón de 5 dólares. Y tenemos también un rebate de 5 dólares en Ibarra. Yo ese producto no lo había encontrado porque yo lo estaba buscando en el lugar equivocado. Yo lo estaba buscando en esta área de aquí. Y este está donde están todos los bandages o curitas. No sé cómo les llamen ustedes. Entonces, por eso era que yo no lo había podido encontrar. Pero ya lo encontré y me lo voy a estar llevando. Y por aquí también les voy a estar enseñando que tenemos algunas liquidaciones en el Wet n Wild. Estas están a 3.99. Están más bien como que a mitad de precio. Porque los precios no son muy elevados. Son como, como, es como yo digo que es como mitad de precio. No sé si los van a bajar más. Acá también hay más lipsticks. Y aquí también hay sombras por 2.19. Y les voy a enseñar por acá otras que vi. Estuve viendo por aquí también unas etiquetas en el producto de Nutri-China de 4.29. Yo no tengo cupón para esto. Y además ya no tenemos reembolso en Ibarra. Pero está por 4. 3.99 el maquillaje. Se buscan en sus tiendas ya que todo varea. Y también por aquí también el de Covergirl tenemos por 5.79. También tenemos cupón que estuvo llegando este fin de semana si no me equivoco. En el, creo que es en el Save si no estoy equivocada. O en el Smart Source. Entonces este aquí dice que cuando compramos la cantidad de 20 nos va a dar un Register Reward de 5 dólares en nuestra próxima compra. Y esos estuvieron llegando, este también es de Covergirl, esos cupones estuvieron llegando en el Smart Source que salió el día de hoy. Y este es para el Covergirl, está con 5.49 también. Y acá tenemos el maquillaje de 5.99. Y tenemos un cupón de 3 dólares si no me equivoco. Es un cupón de 3 dólares. Entonces si ustedes gustan y les gustan esos productos y los quieren aprovechar, bueno pues ya depende de ustedes. Entonces también por acá tenemos más liquidaciones. Aquí ya no hay nada, no sé esto si era como un Body Spray o algo así. Por 1.19 yo quiero encontrar algún producto que valga pues un dólar o menos de un dólar ya que me hace falta para completar mi orden. Y acá también hay en estos productos hay liquidación 7.49, este 5.99, 13 dólares. Es en el SQD, algo así. Entonces pues ya busquen en sus tiendas. Bueno chicas yo estoy por aquí en el carro y les quiero platicar cómo me quedó la oferta. Este los Charmings están en un especial, tienen precio de 13 dólares con 99. Y cuando compramos ahorita están por 9.99 centavos. Por los dos se nos hace 19 dólares con 98 centavos. Hay que tener cuidado porque estos está aplicando el cupón de 8 dólares. Si nosotros agarramos el de 36, este S nos está dando Catalina de 4 dólares. Son dos diferentes cosas. Para el otro no, no se aplica el cupón de 8 dólares. Yo lo traté, lo puse en el carro, no funciona. Le pregunté a la persona, no funciona, no, no, este, o sea, si me, si me, no se me descuenta el cupón. Entonces yo pienso que si queremos que se nos descuente el cupón, pues entonces no nos va a dar la Catalina. Porque a mí no me dio Catalina, al menos que pregunten Customer Service a ver si me quieren dar los 4 dólares en Cash Award. Estuve comprando las Home Complete, esas están a 2 dólares con 79 centavos. Cuando compramos una nos vamos a agarrar las dos completamente gratis. Estuve agarrando el producto de Compet, eso lo estuve buscando y no lo encontraba porque lo estaba buscando en el lugar equivocado. Tiene precio de 6.99 y tenemos un cupón de 5 dólares que nos estuvo llegando. No me acuerdo cuándo nos estuvo llegando, por aquí les voy a decir cuándo. Este, entonces, para esto, entonces estuve poniendo el DUN que nos sale por 99 centavos. El cupón de 5 dólares no me lo quisieron aceptar porque ya estaba ahorrando demasiado, que estaba en 6.99 y que el sistema no lo agarraba. Este, yo estuve dando una Catalina de 5 dólares que se vencía mañana porque me la encontré. Entonces, yo dije, pues yo la voy a meter, no la voy a dejar que se venza. Ya se las había enseñado por ahí en el, en el, este, cuando estaba haciendo, cuando estaba ahí dentro de la tienda. Y utilicé un pair de gasto a la cantidad de 30. Nos van a dar 7 dólares en Cash Award. Las ofertas, pues comienzan hoy y tenemos toda la semana para hacer las ofertas que nosotros queramos. Entonces, para el Compet tenemos un reembolso de 5 dólares en la aplicación de iBota. A mí me iba a quedar por 1.99, pero no me quisieron aceptar el cupón. No sé dónde dejé el cupón, no sé dónde lo dejé, lo dejé por ahí, por ahí lo dejé. Bueno, entonces, en esta compra se me hizo 30 dólares con 75 centavos. Se me descontó el cupón de 8 dólares sin ningún problema, pero a la hora de que yo pagué, le pregunté al muchacho que si todo estaba bien, ya que a mí se me hacía mucho dinero. Pero me dijo que sí, y aquí les voy a enseñar mi recibo. 99 centavos por el Down, y ahí están las toallitas, me las cobraron a precio regular. El Compet me lo cobraron a 6.99, 19.98 del Charmin, y di el cupón de gasta a la cantidad de 30. Nos van a dar 7 en Cash Award. Combinándolo con el de la aplicación que dice, compra la cantidad de 20 y nos van a dar 5 dólares en Cash Award. Me cobraron 24.03 centavos. Yo dije, a lo mejor no se aplicó el de 8, pero bueno, ahorita voy a ver. Cuando pagué, me di cuenta que me estaba cobrando mal. Entonces, pues yo me regresé, y les dije que me habían cobrado, porque aquí me di cuenta en esto, me di cuenta luego, luego. Entonces, me regresaron 6 dólares con 89 centavos. Aquí está, aquí está donde me las regresaron, que me las cobraron mal, me dieron mi dinero Cash. Entonces, ya les voy a decir aquí, en cuánto fue que me salió esta, fueron 24 dólares con 3 centavos, menos 6 dólares, 24 con 6 centavos, menos 6 dólares con 89 centavos. Ay, Dios mío, 24 con 3, menos 6 dólares con 86 centavos. Mi total quedó en 17 dólares con 17 centavos. Me regresan 5 dólares por el PER de gastar la cantidad de 20 y nos van a dar 5 dólares en Cash Award. Me regresan 7 por el de 30 y nos dan 7 en Cash Award. La compra me queda por 5 dólares con 17 centavos. Ay, bota, me va a regresar 5 dólares. Ya subí mi recibo. Esta compra me quedó por 17 dólares. Me iba a quedar gratis. Me iba a quedar súper gratis esta compra, ya que si me hubiesen aceptado el cupón del Compat, pues me hubiera quedado súper la oferta, pero no pasó. Entonces, nada, yo no sé por qué no me lo aceptaron. Si yo le dije al muchacho, el producto cuesta 6 con 99. Yo te estoy dando un cupón de 5 dólares. El cupón no cuesta más. Y me enseñó la computadora, me dijo que no, que no, y que no. Y no llevaba cupón para las Complete ni para el Done. Entonces, con la Catalina esa, a mí me cayó como anillo al dedo. Mi hija me dice que no anda recogiendo cosas de la basura ni del piso, pero pues, ay, cuando yo vi que eran 5, dije, ¿cómo crees que la voy a dejar pasar? No, 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 no. Me la traje. Este, entonces, aquí les voy a dejar esta compra. La verdad, se me hace súper 17 centavos. Pues ya casi regalada, ¿verdad? Pero ya con el, con el otro me hubiese quedado mejor. Por acá me regresaron mi, mi Moni. Mi Moni. Porque, pues, el muchachito, pues, sí. De esos niños, así como malos, malacarientos, tan jovencitos. Eso déjenmelo a mí, que, pues, que estoy un poquito más, más grande que él, ¿verdad? Pero, este, tan chiquillos y atienden a la gente más a huevo que de ganas. No, 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 no. Entonces, yo me regresé y ni fui ni con él. Me regresé con otra persona y les dije que qué había pasado ahí. Porque, pues, yo les iba a regalar prácticamente 6 dólares con 88 centavos y como que no. Entonces, aquí les dejo esta compra, chicas. Tengan cuidado. Este, este está agarrando el cupón de 8 dólares. Véanlo bien. Es el que está agarrando el cupón de 8 dólares. Y si quieren el otro que dice 36, entonces, ese nos va a dar la Catalina de 4 dólares. Ojalá que ese también nos lo hubiera dado, pero no nos la da. Entonces, pues, nada. Aquí les dejo esta oferta. Yo voy a ver si Customer Service me da los 4 dólares, que no creo. Me da pena porque realmente no es la oferta así. No estaba marcada. No les voy a mentir porque si hubiera estado marcada, pues, ahí les hubiera dicho. Entonces, no van las dos cosas. O sea, a ustedes les sale la Catalina de 4 dólares súper bien. Pero, la verdad, a mí no me salió. Y yo estuve viendo antes de ir a pagar. Estuve revisando. Los puse en el carrito. Se me aplica el cupón de 8 dólares. Pero, en el circular dice que los otros rollos son los que van a estar dando la Catalina de 4 dólares. Entonces, nada. Les dejo esta compra. Que tengan un muy feliz día. No se les olvide regalarme un like. Hacerle share al video. Y, pues, nada. Vámonos porque, este... Pues, yo tengo que llegar a casa. Llegar a casa. Este... Hacer de comer. Yo sé que hoy es domingo y no se hace. Pero, como mi esposo está... O, bueno, al menos yo. A veces los domingos no hago. Pero, mi esposo está off. Y voy a hacer unos ricos tacos. Ahí después les pongo una foto en Instagram. Ahorrando y más con Gigi. Me encuentran por ahí. Les voy a poner una foto de mis tacos. Me salen deliciosos. Hice también unas zanahorias en vinagre. Y, nada. Les voy a hacer una taquiza a mis hijos. Y, pues, bueno. Ya me voy. Que tengan una muy feliz tarde. Les mando un caluroso saludo. Y, hasta la próxima. Adiós.